Bueno, ya estamos aquí de regreso y con nosotros le agradezco mucho que nos hace siempre venir a platicar cada vez que se lo pedimos al director del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos. Muchas gracias Hernando, gracias por invitar al observatorio y a tu público. Soy presidente. Te digo director y es presidente. No importa, es lo mismo. Muchas gracias Hernando. Presentaron el balance correspondiente al segundo trimestre del año en materia delictiva en León. Así es, correcto. Yo tengo la percepción de que 2017 está resultando... Está muy alto, simplemente ahorita en el 21 al 27 llevamos 12 asesinatos en León. Ahorita nada más en prácticamente 8 días. Y por eso quise cambiar un poquito unas láminas que quería platicar contigo, porque yo creo que la falta de participación pública ha hecho que proporcionen poder a los corruptos. Y por corruptos pues tenemos que entender toda la necesidad y toda la parte gubernamental en parte, y parte también nosotros como sociedad. Yo quisiera ver si tienen por ahí la... Vamos a las láminas, ¿no? ¿Cuál es? Las grandes problemas del mundo debe ser como la... Es que aquí no la alcanzo a ver. O sea. Debe ser como la 5. Láminas 5, los grandes problemas del mundo. Creo que el problema de México no nada más ha sido de México, sino ha sido del mundo. Y por ello precisamente tenemos que romper esos paradigmas. Nueva York, con su programa Comstat, empieza a tratar de hacer una recopilación de la información, procesarla y poder tener estadísticas que le permitan conocer realmente la problemática general en varias colonias, en suburios y en todo lo demás. Y en 1982 se hace precisamente esta investigación y empiezan a trabajar para poder aplicar el programa de cero tolerancia. Entonces, de recordar que cero tolerancia es decir, empiezan a trabajar sobre no pintura en los metros, no pintura, no orden en cualquier parte de... desorden en cualquier parte de Estados Unidos. Eso implica también igual un primer estudio que se llama la teoría de las ventanas rotas. Que no sé si tú la hablas sobre ella. Bueno. Entonces, en 1982 James Quilton hace esa teoría. Y posteriormente New York, New Jersey en el 67, también determina y empieza a ver que hay una necesidad de que el policía acerque más a la gente. La policía de proximidad. O sea, para resumir rápidamente, no sé, para el auditorio, la teoría de las ventanas rotas es que los pequeños delitos aparentemente inofensivos, impunes, son los que van dando lugar a una cadena delictiva que termina en... Y es lo que vivimos también igual. Empiezan con robarte la cartera, el celular o sacarte el monedero. Y ahí siguen todavía todo el resto de lo demás porque piensan que no hay ningún problema, ¿no? Y también Palermo. Palermo tiene otro problema en el año de... Pero esta teoría además es para las áreas de seguridad, que no minimicen esto. Que llegue el ciudadano y denuncie un delito aparentemente pequeño, que no lo archiven y lo manden al cajón de las cosas que no se atiende nunca. Es precisamente lo que sucede cuando al 911 tú llamas, deberían de tener toda la información y además dentro de todo lo que es el... Cuando hacen la detención en delitos administrativos o faltas administrativas, todo es ir por información que debe de ayudar a tener que ver cuál es la problemática de la ciudad. Hay un siguiente paso que es precisamente cuando tú denuncias y empiezas a hacer ley, empiezas a aplicar a la justicia y los jueces no quieren entrar en ello. Entonces Palermo hace, en el año de los 85, 90, Gianluca hace un cambio con lo que se llaman los jueces cubiertos. Sin rostro. Sin rostro. Pero para atacar la mafia. Pero para atacar, por supuesto, para atacar la mafia. Pero en la actualidad el problema que tienen también igual algunos jueces es que en cuanto se dan cuenta de quién están tocando por armas o por lo que sea, le dan la vuelta y entonces también hay esa ley. No quieren meterse en problemas. Y Medellín, bueno, pues ya Medellín lo sabemos, ¿no? El problema de Pablo Escobar, los extradictables. Y nuestro problema en México, pues prácticamente empieza hace 25 años cuando el problema de la falluca. La falluca empieza a ser un proyecto en tapito del manejo de todos los productos que no se pueden comprar en México, apoyando una política industrial, ¿para qué? Porque no había el proyecto aquí en México. Y alguien la organizaba al pasar la frontera y al llevarla... Dicen que es Tamaulipas y algunos políticos y contrabandistas famosos dieron lugar a lo que es el cártel del golf. Claro, claro. Y todo ello precisamente involucra a la parte gubernamental. Y tú vas a recordar que había gente que te compraban hasta por un barco discos pirata para poder meter a México todo lo que era películas, música y todo lo demás. A partir de 2003, cuando Vicente Fox, obviamente surge otra vez, otro proyecto también más fuerte, que es la parte ya de lo que son crimen organizado. 2008, Felipe Calderón, con la guerra contra los cárteles. Entonces, se atomiza toda la información, digo, todos los grupos y empieza todo un desorden en México. ¿Por qué? Porque ellos mutan, cambian, hacen un movimiento para otro tipo de robo, para otro tipo de proyecto, como puede ser extorsión. O el descabezamiento de un cártel propicia la multiplicación. Por supuesto. Entonces, al hacer todo este tipo de situaciones, hoy tenemos extorsión, secuestro, cobro de piso, robos mayores, carreteras. Pero Guanajuato estaba libre de eso todavía hace tres o cuatro años. Correcto. O sea, ya va a pasar el 2008, ya va a pasar la guerra contra el narcotráfico de Calderón y aquí parecía que las costrábamos. Lo presumían los políticos, todo el mundo decíamos, no, hombre, pues nosotros estamos de Tamaulipas, de Acapulco, de Michoacán. Bueno, sin embargo, ahora puedes ver... Hablábamos del efecto cucaracha en Michoacán. Hoy Querétaro habla del efecto cucaracha en Guanajuato. Sí, bueno. O sea, algo pasó aquí también, ¿no, Luis Alberto? Bueno, yo creo que hay dos cosas que es importante entender. El concepto de la seguridad pública debe ser la página 7 u 8. ¿Cómo lo ve el Estado y cómo lo vemos los ciudadanos? El Estado está en una zona de confort. Tienen oficinas, tienen secretarias, tienen equipo. Buenos sueldos. Buenos salarios. Tienen unas prestaciones adecuadas. Y el ciudadano no tiene todo eso. Pagan seguros de gastos médicos mayores. No van al seguro social ni al Issste. Entonces, todo ello, hay dos diferencias de cómo la venena. Entonces, cuando uno, como ciudadano, denuncia algo, dicen, bueno, es que es un robo pequeño, ¿no? Por eso quise hacer toda la antelogía. Es un robo pequeño que se va convirtiendo en toda la problemática que hoy Guanajuato tiene. ¿Dejamos crecer? Sí, el de Miguel Zacarías, para mí más lejos. Le robaron la bicicleta, le robaron el teléfono celular y lo golpearon, ¿no? Él mismo dice en su denuncia, el periodista, de colega, colaborador del periódico Correo y del noticiero en línea. No espero que pase nada. Vine a anunciar para no ingresar a la cifra negra. Pero no espero que pase nada. No hay confianza en que la policía va a investigar este delito. Así es, todo lo que son delitos menores, ni siquiera son carpetas y carpetas. Ya ves que hay 60 mil carpetas por ahí. Que te roban una bicicleta para alguien puede ser, no sé, un hobby. Pero para otra gente puede ser su medio de movilidad, para sus hijos y para él. Claro, el salario de una persona el fin de la semana representa la alimentación de todos sus hijos, de su familia, de su esposa. Entonces, todo ello parece que no, pero eso te digo que hay dos perspectivas. El Estado cómo lo piensa y los ciudadanos cómo lo pensamos. Entonces, no se deben de asustar cuando hay las cifras de inseguridad que se enten los ciudadanos. Dicen que son percepciones. Son percepciones, pero son al mismo tiempo realidades. Porque sale una gente a trabajar, se lleva mejor 20 o 30 pesos en su monedero, que son ida y vuelta de su transporte, para evitar ser asaltado. Y algunos dicen, no, yo me llevo mejor 70 o 50, pues no sé si me quitan, traigo 50, porque si no hasta me voy a golpear. Entonces, ese tipo de situaciones creo que deben de cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en que hay que prevenir el delito. Hay que hacer la procuración de justicia. Me parece muy irrespetuoso que los políticos digan que son percepciones. Porque ellos también trabajan con percepciones. Cuando miden su popularidad, pues son percepciones también. Sí, nada más que son dos etapas diferentes. Oye, lo que dijo el secretario de Desarrollo Social en su sábado libre, que parece que también es libre de mesura y de pensamiento claro, de que los medios de comunicación nomás damos malas noticias, que él se suicidaría. Y que él mejor se suicida el fin de la semana, ¿no? Que él mejor no le quería. Pero qué tal cuando hace la presentación, como si fuera a revisar cualquier tienda de ventas, ¿no? Pone las estufas, los calentadores, y hace cuenta que estás en una tienda departamental, ¿no? Ahí sí no hay ningún problema. Pero es cosa de ellos. Entonces yo creo que de alguna manera ese concepto de seguridad pública debe de cambiar. El Estado debe de entender y debe aplicar perfectamente bien todo el problema de lo que se está pasando en Guanajuato. Guanajuato tiene un problema en este momento. Si has de recordar, con anticipación, los organismos de la sociedad civil, estuvimos insistiendo, estuvimos insistiendo, y decían no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y hasta ahorita que ya llegamos, a que ha rebasado a las autoridades. Tan es así que hoy el grupo de coordinación en León trabaja semana tras semana para poder encontrar la problemática. Y qué bueno que lo haga, ¿no? Yo creo que es una manera de comprometerse. Ahora, los resultados serán lo que tengamos que ver en este sentido. Porque Guanajuato ahorita, en este momento, de acuerdo con los datos que se tienen en un informe que hizo uno de los periódicos locales, estamos hablando de los homicidios en el país, que viene siendo la número 8-9, por ahí. En gráfica, ahí está. Ahí está. Si tú ves nada más la cantidad de delitos que hay y cómo ha ido incrementándose, pues son 67.161 delitos de enero a julio. Sí, en Guanajuato. En Guanajuato. Por encima de Baja California, por encima de Chihuahua. Así es. Por debajo de la Ciudad de México, por encima de todos los demás. Entonces, parece increíble que tú un dato de este tipo, pues debe de llamarte la atención, ¿no? Ya no puedes soslayarlo ni tampoco puedes hacerlo a un lado. Además, son datos del Secretariado Nacional de Seguridad. Y hoy, hoy nos levantamos con una noticia. 991 empresas en Guanajuato exhiben empresas ligadas a Guachicoleo. Estamos hablando del 19.82% de todo el país. O sea, casi un 20%. ¿Empresas que consumen combustible robado o qué hacen? Empresas que facturan y que consumen gasolina robada. ¿Esto lo hizo? Vamos a la gráfica que dice... Esa no la tiene. Ah. Es que esa la vi ahorita apenas antes de venirme. Bueno. Sí. Pero es el periódico AM del día de hoy. Exactamente. Entonces, le hicieron la... Al SAT tuvo que sacar la información, la tienen ya registrada y están sacando la información y están dándole seguimiento. Entonces, el delito de robo de combustible es como es obvio, existe porque tienen compradores. Así es. Estos compradores son empresas formales. Bueno, entonces ahora entendemos que también igual dentro de esta parte ¿quiénes estamos corrompiendo? Pues los ciudadanos, los empresarios, el gobierno y entonces ante esas situaciones pues ¿cuándo podemos cambiar a tratar de tener un gobierno en ese sentido de aplicación de la ley? Y habrá sanciones para estas empresas sobre todo. Bueno, pues eso sería también igual el seguimiento que tendremos que darle si efectivamente ahí o no hay sanciones. A lo mejor hay también personas inocentes en ese sentido, ¿no? Pero de que hay este problema hay este problema. Supongo que la nota proviene del periódico Reforma. Me imagino que sí. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en Guanajuato y en León? Estaríamos hablando de la página 12. El homicidio doloso en Guanajuato se incrementa en un 8% de abril a junio del 2017. Sin embargo, en León en un 25%. O sea, en el 2016 se tenían 57 delitos y cambia a 71 en el año del 2017 en junio. Esto quiere decir que independientemente de eso ya traía un 68 del 2015 de incremento. Entonces, si le va sumando y le va sumando pues estamos prácticamente duplicando el número de homicidios dolosos. Tema que es el que nos está afectando en todo el problema. Por eso quise hablar anteriormente con todo el problema de un delito pequeño todo lo que va produciendo en todos los demás delitos. ¿Cómo está el comportamiento de los homicidios dolosos de enero a julio la que sigue? Si tú ves ahí Guanajuato cómo está traté de meter julio porque yo creo que era importante la gráfica que sigue tenemos ahí que en el año prácticamente estamos hablando de 90 delitos promedio en el estado de Guanajuato. Creo que aquí traemos un error porque han sido dolosos porque de acuerdo con esto no ha bajado ningún mes de 80 y ha crecido hasta 90. Así es. Comparado con el año pasado es notable el crecimiento. Y tenemos en la parte de abajo aquí algo está pasando te lo diría cualquier especialista. Claro bueno bueno ya te lo dijo tío Alejandro Hopp en una entrevista que tuviste con él cuál que es lo que está pasando puede ser la atracción de la ciudad puede ser también el escudo de las autoridades puede ser el tema del robo de combustible la cantidad de dene a lo que estamos viendo ahí. Claro claro pero aparte también igual otro tipo como pueden ser las sustancias tóxicas también igual y si tú ves por ejemplo en el caso de León pues prácticamente andamos en un promedio de 30 o sea si estuviéramos hablando estaríamos hablando del 33% prácticamente del estado ¿cómo vamos ahorita en este mes? Simplemente del 21 al 27 llevamos 12 delitos en la ciudad de León en León nada más dolosos por lo tanto en una semana en una semana en una semana el culposo también tiene un incremento en este caso de en Guanajuato de un 43% respecto al 2016 y en el caso de León tiene un 8% aquí ha disminuido en cierta manera el culposo sin embargo no deja de ser la tendencia de tener el accidente las vías de comunicación algunas veces las cosas de las imprudencias y todo lo demás el homicidio culposo como lo pueden ver también de enero a junio aquí en este caso se compara contra las lesiones culposas también igual la que sigue serían 184 211 un promedio de 200 y nos vamos con lesiones dolosas que tiene una disminución de un 16% ese sí ¿qué gráfica es? la gráfica vamos a ponerlo porque luego dicen que no damos las buenas noticias la 17 lesiones dolosas ahí tiene la parte que se ha bajado en León las lesiones dolosas en un 16% ¿y a qué atribuyo la diferencia? perdón bueno está parejísimo ¿no? pues relativamente 26 2.26 197 177 contra Guanajuato que sí ha tenido un incremento sobre todo el año pasado digo perdón en mayo que bajó ahora en junio y la que sigue serían las lesiones dolosas de enero a junio del 2017 comparadas Guanajuato contra León como se encuentran en ese sentido y todas acumuladas el robo a casa habitación en Guanajuato en León se ha incrementado en un 11% sin hablar de todo aquello que no se denuncia porque algunas veces tienes que presentar documentos que acrediten el robo del el repunte de mayo puede hacerse más a denuncias que a el hecho físico de los robos no sabemos la cifra negra de cuánto es no la cifra negra la vamos a ver al final viene ahí como está conformado y Guanajuato se supone que bajó en un 37% de 1331 bajó a 838 el robo de vehículo es el que se ha incrementado en el caso de Guanajuato de León en un 25% y supuestamente en el caso del estado ha bajado en un 5% sin embargo del 2015 al 2016 hasta el año 238 a 338 pues prácticamente estamos hablando casi de un 40% de incremento el robo a negocio según esto a nivel local se ha disminuido en un 7% son las cifras que el secretario de seguridad presenta con mucha pompa así es pero vuelvo a comentarte tú quieres hacer una denuncia tienes que presentar una serie de documentos y cuando no los presentas lo archivan no entra la cifra y el robo de otra ausente dicen que es menor pero sabes que aquí es donde está la cifra negra robo a transeúnte robo a transeúnte pero sin embargo es la mayor cifra negra en nuestra ciudad si tú lo ves ahí tiene dice que nada más hubo uno de abril a junio que fue el único que denunció pues es que si te roban en la calle ya no es Zacarías aquí en este momento en agosto va a aparecer Miguel Zacarías pero realmente muy poca gente va y denuncia cuando lo roban en la calle así es el panorama general ¿cómo lo ves? pues mira aquí lo ves en la página 30 y 24 ahí ves los homicidios que repuntan en homicidio doloso robo de vehículo robo a casa habitación y homicidio culposo no sé si lo tienen ahí la 24 otra gráfica tasa de variación se llama fíjate que no es de reforma esa nota yo te la mando de todas maneras creo que no la encuentran es el número 24 si quieres nada más darme las cifras si el homicidio doloso se incrementa en un 25% de 57 a 71 en la ciudad de León el robo de vehículos de 271 del año pasado al actual 338 25% el robo a casa habitación de 296 a 329 ahora si lo ubicamos es la lámina número 23 24 tasa tasa de variación no aparece no aparece que no aparece ah es que ya se puede si ahí está esa es exactamente ahí puedes ver los cuatro rubros principales para nuestra ciudad homicidio doloso robo de vehículo robo a casa habitación y homicidio culposo donde se tiene que enfocar la autoridad a tratar de encontrar la problemática y como incidir para disminuirla cuando se reúnen en la mesa de seguridad ciudadana se ven estas cifras ustedes planten estas cifras en dos periodos ahorita no hemos presentado porque nos dimos a la tarea de hacer el otro trabajo que traíamos pendiente que era la realización del FIDEICOMES pero si estuvimos presentando todas estas cifras porque luego tú le comentaste esto a la autoridad la autoridad dice pues las mías son diferentes y ahí empieza el primer bueno no es que estas son del secretariado ahí si el secretariado hay incremento en homicidio doloso en robo a vehículo en robo a casa habitación y en homicidio culposo que es otra que es otra variante pues pero son los accidentes y no podemos estar tan seguros de que el robo a negocio lesiones dolosas si lesiones dolosas o robo a trancente sean las correctas hayan disminuido porque puede ser que no se haya denunciado lo vamos a ir adelante con la cifra negra la cifra negra es entre el 92.3 y 92.7 lo que no se denuncia entonces si lo multiplicas esta parte de aquí ya te va a dar el número exponencial pero hoy por hoy la gente siente que la situación está más insegura lo mostró la encuesta de Rodolfo Núñez la de Inmersa también también igual o sea andamos en cerca del 93.8 de inseguridad que siente y percibe la ciudadanía así es que pues bueno yo creo que aquí hay un trabajo muy grande de la autoridad y hay un punto que es importante hay veces que queremos diagnosticar y diagnosticar que tenemos que tener una policía adecuada que tenemos que tener un gobierno eficiente y eficaz en el estado que debemos hacer pues debemos ser abiertos y compartir la información y no engañar a la población y simplemente trabajar y trabajar para poder lograr este trabajo un gobierno que no sea corrupto un gobierno que no sea solapador porque ahorita estaba habiendo algún problema en la agencia del ministerio público tú estabas dando la nota bueno si se detectó que cinco funcionarios dos diferentes agencias del ministerio público estaban alterando una investigación sobre el robo o sea el robo de vehículos bueno entonces a partir de ahí vemos lo que lo que puede afectar con toda la confianza de la gente cuando la Procuraduría de Justicia ha recibido importantes estímulos salariales precisamente para evitar la corrupción claro y además ellos en cierta manera tienen una como yo he dicho una zona de confort mayor tienen buenas oficinas lo más preocupante Luis Alberto no se nos da la información con claridad o sea no sabemos quiénes son los funcionarios de qué áreas pretextando el nuevo proceso penal acusatorio no se conoce su identidad la autoridad se está investigando a sí misma la Procuraduría se investiga a sí misma y dice lo que quiere decir si quieren encontrar chivos expiatorios y salvar a otros pues lo hacen sin que nadie pueda objetar nada nada más que entonces veamos lo que está sucediendo qué es lo que pasa simplemente el ciudadano dice pues sí por eso tú ves de una manera la justicia y yo la veo de otra manera oye pero ya todo el mundo muy distraído con el tema de las precampañas estos políticos a los que les pides que cambien un poco su forma de pensar y su método de trabajo pues hoy no están pensando en eso bueno ya que hemos visto ojalá que estos trabajos están haciendo algunos candidatos de hacer foros de seguridad pues que no sean para aprovechar la parte política realmente deberían de hacer foros foros verdaderos para esto pero ya no sería diagnosticar y re-diagnosticar y re-diagnosticar lo que está pasando en la ciudad yo creo que ya la autoría lo tiene muy claro y muy preciso no necesita de más autodiagnóstico nos presume que hay mucha inteligencia pues que lo apliquen nada más debería de hacerlo muy bien muy bien ustedes no van a quitar el dedo del renglón y seguirán midiendo nosotros sigamos trabajando nuestro objetivo es seguir presentando los números las cifras los integrantes de los CL que interpretan de este crecimiento de indicadores como el homicidio doloso el asalto bueno ellos están también preocupados en ese sentido en sus partes empresariales que participan como pueden ser cámara de comercio cámara de la industria del calzado de la curtiduría de la consejo coordinador consejo coordinador y todos ellos están preocupados están preocupados porque yo creo que es momento de hacer un alto en el camino correcto y tomar las mejores opciones para lograr las cosas ¿impacta ya los niveles de productividad de la ciudad? ¿la inseguridad? bueno entonces lo impacta desde el punto de vista que tu trabajador pierde el tiempo también igual en ciertas cosas porque viene si por ejemplo en el caso de la movilidad viene con un problema ve que lo están asaltando mejor se cambia de camión ya te llega tarde a tu oficina también igual en ese sentido la misma gente pues siente un temor en un vehículo que viene lleno y repleto de personas porque además ahí es otro problema el de la movilidad en cierta manera por querer ganar más no hay corridas a tiempo entonces pueden hacer perder a la gente hasta 20 minutos 20 minutos que le cuestan a la empresa y es una cantidad bastante grande una ciudad más pésimamente comunicada por su transporte público no lo usamos mucho los que tenemos automóvil pero cuando lo usas dices no desaliente el uso del automóvil claro bueno acá unos días estuvimos en una reunión con Implan muy bien que por cierto bien ojalá ustedes puedan estar presentes los medios de comunicación sobre todo y decía una persona de Querétaro que es el que está coordinando dice los usuarios del transporte o sea los automovilistas se quejan de que haya un carril para una para una unidad de este tipo no nada más que en esa oruga van 135 o 150 personas y en un carril va uno una sola persona pero también igual tenemos que tener un sistema digno de transporte bien muy bien pues muchas gracias al contrario agradezco al público por tomarte el tiempo de venir aquí a platicar te agradezco a ti Arno gracias por apoyar al Observatorio Ciudadano no bueno pues el Observatorio Ciudadano nos apoya a todos así que esto es sumar y sumar yo voy a una pausa porque vamos a hablar de temas internacionales en un momento con Fabricio Oloroso